No quiero perder mi asombro No quiero perder mi asombro Con mis ojos quiero ver Como un niño quiero ser Mirando la hermosura de mi Rey No quiero perder mi asombro No quiero perder mi asombro Con mis ojos quiero ver Como un niño quiero ser Mirando la hermosura de mi Rey No quiero perder mi asombro No quiero perder mi asombro Con mis ojos quiero ver Como un niño quiero ser Mirando la hermosura de mi Rey Porque hermoso es nuestro gran 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 Rey No quiero perder mi asombro No quiero perder mi asombro No quiero perder mi asombro Y no quiero ser tan doblada, sola de mi rey No quiero perder mi asombro No quiero perder mi asombro Oh, con mis ojos quiero ver Como en mí me quiero ser Y no quiero dar mi asombro de mi rey Oh, qué hermoso es nuestro gran rey Oh, qué hermoso es nuestro gran rey Oh, qué hermoso es nuestro gran rey Tú eres hermoso porque hermoso es nuestro gran rey Tú me fascinas, Tú me fascinas Tú nos fascinas con tu ser Tú me fascinas, Tú me fascinas Tú nos fascinas con tu amor Hermoso eres Tú, glorioso Señor Hermoso eres Tú Hermoso eres Tú, glorioso Señor Hermoso eres Tú Hermoso eres Tú, glorioso Señor 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 Nuestro gran rey Nuestro gran rey Nuestro gran rey